Y hola choperas y choperas como están, aquí le tengo un video diferente, me colé en una de las salas privadas profesionales de Valdemir, un gran streamer, y le doy gracias por la oportunidad de haber participado en su sala, ahí como pueden ver, aquí van a ver mi nombre, ahí estoy yo, ese que está ahí, ahí ya lo vemos, el número 46, y bueno fue una gran oportunidad la cual aproveché y espero que este video les guste, si les gusta puedan suscribirse, vamos a ver como rompe el preciso en mira, hago unas buenas kills, Y bueno choperas y choperos, vamos a darle, no esperemos mucho, y vamos a darle con este video Lo cual significa que hoy yo te debo ya lo que vienen siendo 700 diamantes, pero quiero acabar esta sala y estar a nada, llegar a las 3000 pibes, así que por favor, cada sala que sean 1000 reacciones y 1000 compartidas, hay que seguir reprendiéndonos, yo confío en ustedes, esa es la meta mínima que queremos hacer hoy, porque si no, las salas, el desgaste, los diamantes Necesito que me apoyen aquí, yo lo estoy dando diamantes a lo pendejo, literal a lo pendejo, pon esa cosa rosa ahí o verás, me eliminaste de las alas, yo debajo del 15 no se cae ninguno, porque el número de los 15, aquí estaba yo, por Plantation, soy el número 46 Quiero que sea menos de la mitad de la sala, aquí va el de 1000 que impresionó cuesta kill, una kill demasiado de crack, que le hiciera ese crack por esa kill ¡A la miércoles! ¡Le sacó todas las tripas! ¡Ay que rico! Si sabe que agarró, fue pura chiripeada, vamos a ver pibes, vamos a dejar la cámara del Andrés, loco, cero presiones Andrés, pero si no tienes otro que he hecho, te acuerdas de Mapland Fire en un Lamborghini, voy a dejar de confiar en ti Bueno, aquí vamos a ver mi primera kill, yo escucho disparos y tuve una, de una, yo no puedo escuchar disparos porque voy luego al enemigo Estamos buscando a ese, aquí empiezo a saltar para donde estaba, salto, lo comienzo a buscar, ahí lo veo, le doy un coquero, pero como yo siempre utilizo simplemente la vida que me da Loki, así mismo lo busco, no interesa, no me interesa meter el kill Que me mate o yo lo mate, ahí lo fallo, y ahí un bonito, una bonita kill En mi video anterior, enseño como subir la mira, así que vayan a darle a ese video que los va a enseñar Quiero que todo el mundo se unifique, brodies, para nunca más tirar hate en ningún directo, loco, no nada más en el mío, que me lo van a castigar, Andrés, aguántame, loco Que me metan el disparo de WM, me lo dejan a menos de 46 de vida, me hacen el sanduchín, sanduchón, dulce pelón Están a desterminar el castigo, me lo van a llevar Andrés, que me viene haciendo una participación ¡Ojito! Que se le terminó por llevar al problema, adiós, problema Andrés que se salva, pero no está del todo salvado aún Señores y señores que me lo están castigando desde la L, y es el mismísimo Oscar, quien ahora le está proponiendo a Chopper Andrés que se puso ya debajo del puente, y ojito pibes, vamos a retomar la plática Bueno, aquí había escuchado disparos y de una, ustedes saben, voy para encima a buscarlo Aquí lo veo, no lo veo muy bien Intento medirlo con el preciso, voy a volar dos cabeceros Y sigo para enfrente porque yo sé que él está luchando contra otro Aquí recibo el disparo, meto hielo rápido Veo que me va a destruir el hielo y si continúa a meterle el kit, me iba a matar Entonces me arriesgo a matarlo antes que tumbara la pared Me sale la kill, excelente Y bueno, si te está gustando, suscríbete, apóyame Y activa la campanita para que lleguen más notificaciones de este video Y coméntame, coméntame si te gustaría que hiciera un video de cómo utilizar el preciso en mira Aquí comete un error, no sé cómo no veo aquel crack que vaya abajo Me comienzo a lutear aquí y me olvido, no sabía, ni lo vi Y mira, no tenía chaleco, no tenía casco, fue ese sido la cuarta kill Porque era solo darle un cabecero Bueno, aquí continuamos con la charla de Valdemir Bueno, aquí vemos, aquí me voy a encontrar con un enemigo enfrente Este, me complica un poco porque no logro subirle el cabecero No sé por qué no logro subirle el cabecero Ahí me enredo un poco con los controles Y se nota cuando quedo parado, miren Luego voy, ahí no disparo también, me enredo un poco Ahí luego subí el cabecero Fue una bonita killa, a pesar de las dificultades que tuve Y bueno, ya de aquí se va a acercar mi muerte Morí gafamente Aquí es donde muero Ahí se va a ver el error que cometo Fallo el botón de disparar Porque él venía enfrente para mí, era solo disparar y subir la mira Y les aseguro que moría Pero erré, y ahí también cometí otro error En quedarme parado a meter kick Tenía que retroceder un poco Y me salieron la gente bailando Pero fue una gran experiencia, de verdad Fue una experiencia única Agradezco nuevamente a Valdemir Y a la gente que se suscriba Y que me apoye y me ayude a crecer He cumplido este sueño Y bueno, más adelante vamos a ver Los resultados, cómo fue la partida Y espero les guste En este momento el uno contra uno más Prado de toda la sala Kiroshiba, la Nagasaki Sin hombre que me lo van a dejar ciego No señores, no alcanza a conectar Pero es que avanza una vez más con la pared glow MP40 hermano por parte de Sin hombre Tiene las zapapitas Que le empieza a disparar por la espalda Por la derecha Pero no termina por conectar Lado de Ronio por parte de Pérez Que no alcanza a encontrar el ángulo correcto Ahora sí, 62 de vida Una vez más, 60 de vida Me lo termina por dejar sin chaleco Y vamos por todas las canicas Pérez que intenta presionar Con la MP40 Le está andando Y lo termina por llevar la kill De una manera impresionante Pérez Con esa cuarta kill Que se lleva el Moya Tercera sala privada Del día de hoy Y es Pérez Que termina por llevarse Inteligentemente El Buya Bien ahí Pérez Vamos a verificar en este momento Pérez que se lleva una recarga De 340 diamantes ¿Y quién hizo más kills, brody? Creo que en este momento Es Alan con 5 Pero verificamos Chopper con 4 casi Bueno, vamos despidiendo el video Espero les haya gustado La manera en que jugué Esa partida Mi primera partida En Río Norteamérica Agradeciendo a Valdemir Nuevamente por la oportunidad Y agradeciendo a todos Los que están confiando Y creyendo en mí Y espero me ayuden A seguir creciendo Fuerte abrazo Dios los bendiga Mi gente Y vamos para encima Gracias nuevamente Por creerme en mí Espero compartan este video Se les quiere